Timón y me vale verga, arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga, arriba de la mate pasa raca verga Y hay no más, el chisqueado viene y va, con ropa militar Te los ponía a bailar, y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato, el shiripazo anda guerreando Y trae tres letras en Timón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga, mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raca verga Y hay no más, el chisqueado viene y va, con ropa militar Te los ponía a bailar, y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato, el shiripazo anda guerreando Y trae tres letras en Timón y me vale verga